Una de las estrellas de la música regional mexicana más polémicas es Chiqui Rivera, pues además de ser la hija de la fallecida Jenny, su actitud valiente y entrona le dio el icónico sello familiar de los Rivera. Además de su talento, Chiqui Rivera llama siempre la atención por su apariencia, pues ha sabido explotar un estilo propio, en él. Que los colores, texturas y dimensiones de las prendas no son problema alguno, no obstante, ha sido blanco de crehueles. Comentarios por su peso. En esta ocasión, el problema fueron sus labios, pues aunque la cantante se tomó una selfie. Presumiendo su cabello y piel perfecta, muchos internautas se fijaron en sus labios y la señalaron de supuestamente haberse pasado. Con el botox, mija tan bonita que estás, pero el pelo y los labios. No necesita, nada ya eres bonita, Chiquis eres muy bonita, pero ya no te pases con tus labios boca no way. Ya te, estás viendo rarita con mucho respeto mi chula, sonrisa boca abierta cara sonriente, y esta vez tus labios son demasiado. No te inyectes más, te miran superinflamados, sí, cabe recordar que tan solo el año pasado sus labios lucían sumamente diferentes, lo cual, puede comprobarse con fotos de hace algunos meses. Fue a mediados del año pasado en que Chiquis Rivera comenzó a recibir comentarios por supuestamente haberse pasado de la raya. Pese a todo, es un hecho que los labios de Chiquis han sido una gran herramienta para dar a conocer sus productos, pues la también empresaria posee una línea propia de maquillaje, la cual luce ella misma, logrando convencer a miles de personas de lo increíble de sus creaciones. Con información, de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.